Isaac, dime algo ¿Desde qué edad alguien se puede hacer una cirugía facial? ¿O es recomendable o no es recomendable? Bueno, hay cirujanos que recomiendan que la primer cirugía facial o sea el primer facelift debiera de ser en los 30's para el segundo hacerlo en los 60's Hay cirujanos que están de acuerdo, hay cirujanos que no realmente yo creo que la edad ideal para empezar es cuando empiezan los estigmas del envejecimiento Si bien tenemos la opción de la cirugía ya tenemos muchas opciones no quirúrgicas que nos puede retrasar estos estigmas de envejecimiento para llevar la edad que se requiera la cirugía más adelante